¡Bienvenidos a mi canal! El tiempo pasa, estás en mi Ya te has fumado todo por aquí Prendeme fuego cariño, prendeme fuego Hasta que mi tono tienda a humrir Lugasia, la colina, o el desvío, o el desvío Como las nubes de nuestro encuentro, en cualquier parte o en feliz Como las nubes de nuestro encuentro, en cualquier parte o en feliz Como las nubes Como las nubes Como las nubes de nuestro encuentro, en cualquier parte o en feliz